¿Cómo viajar con sombrero y que no te estorbe? ¿No sabes cómo llevar tu sombrero de viaje sin que se maltrate? Ni en la mano, ni en el bolso, ni en el carry-on. La solución es este clip magnético. Mantiene tu sombrero completamente plano y te deja las manos libres. ¡Listo! ¿Cómo no se les había ocurrido antes?